Bueno, hasta ahora hemos visto la definición de integral cuando la región de integración y la función son acotadas, pero surge la pregunta de qué sucede si u o f no son acotadas. También podemos definir una integral en esos dos casos. Por ejemplo, en el caso uno sí tenemos, podemos tener una función drn en r que sea acotada. Pero la región de integración es un conjunto que no es acotado. Entonces, en este caso vamos a decir que la integral de la función f sobre el conjunto u es una integral de primera especie. Por ejemplo, si nos piden calcular la integral sobre el conjunto u de la función 1 sobre... vamos a decir x cuadrada más y cuadrada a la 6 más 1. Entonces, esta función es una función acotada, pero si nos piden calcular la integral sobre la región u que es el conjunto de puntos en r2 tales que x y y son mayores o iguales que 0, es decir, esta región u sería todo el conjunto u sería todo el primer cuadrante del plano u del plano r2. Entonces, en este caso este conjunto u es un conjunto que no es acotado, aunque la función que estamos integrando sí lo es. Entonces, en este caso específico vamos a decir que estamos tratando con una integral de primera especie. La terminología es un poco diferente a lo que habían estudiado en cálculo 1. Por supuesto, en el caso donde n sea igual a 1, entonces se usará la clasificación que vieron para funciones de rnr. Y de hecho, cuando uno resuelve estas integrales, por ejemplo, esta integral doble, al final va a quedar una integral de una variable. Entonces, esa integral, o siempre que tenga una... la integral de una función de rnr, siempre... al final voy a tener una integral que solo va a depender de una variable. Entonces, ahí... pueden aplicar, o van a aplicar todo lo que ya aprendieron en cálculo 2 para... para integrales de funciones de rnr. Y el segundo caso sería... cuando la f no es acotada. Entonces, si tenemos una función f de rnr, con f no acotada, pero el conjunto u acotada, pero el conjunto u acotada. Entonces, eh... la integral va a ser una integral... de segunda especie. Entonces, por ejemplo... si tenemos la integral sobre el conjunto u de la función... 1 sobre... x cuadrada más y cuadrada, definida en el... en el rectángulo... en el rectángulo... o en el conjunto u... que sea r menos el origen. Es decir, bueno... donde este r sea... el conjunto 0, 1, cruz 0, 1. Entonces, realmente esto que está aquí sería... este... conjunto 0, 1, cruz... 0, 1. Entonces, en este caso... Aquí estoy... aquí estoy pintando el... el dominio, pero la gráfica de esta función está en r3. Entonces, en este... en el dominio, digamos... tendríamos... tendríamos... un cuadrado... pero que no... que no contiene a... este lado, ni a este lado. Bueno, no, no es cierto. Estoy... aquí me equivoqué. Entonces, realmente no es este... porque solamente es... ese rectángulo, pero quitándole sólo... sólo el origen. Entonces... bueno, eso... eso lo tenía bien. si esto no. O sea, el dominio en este caso es... este... este cuadrado... parece más bien un rectángulo... todo este cuadrado, pero... sin el origen. O sea, aquí tenemos como una... un... un... un hoyito. Entonces... la región U... es un conjunto... acotado, pero la F no lo es. La gráfica de esa función F... en el espacio R3... sería como... como una... como una... una trompeta. Y de hecho, eso se puede ver aquí... en el... en el... este cero, por supuesto, denota el cero de R2. O sea, cuando yo pongo este cero, es realmente cero coma cero, entendiendo que estamos... que este R es un subconjunto de R2. Entonces... no le pongo la línea de vector tradicional porque... es la anotación que hemos estado usando desde... cálculo 3. Entonces... aquí abajo... digamos está nuestra región de integración que es el cuadrado... pero sin el origen. Entonces... justamente aquí... la función hace como algo así. Entonces... justamente esto... esto se va pegando al origen... pero la función no está definida en el cero cero, entonces... esta función no es acotada aquí. se va a infinito. Entonces... si quisiera calcular la integral sobre... esta región... esta sería una integral de segunda especie. A ver... entonces voy a... voy a anotar aquí pues... f igual a 1 entre x cuadrada más y cuadrada... no es acotada... cero cero... es decir... o más bien... no es acotada en una vecindad de cero cero... es decir... en una... bola de radio delta... centrada en cero cero... entonces... en esa vecindad... la función se va a infinito. recuerden que esta... esta bola es... una vecindad... agujerada en ese punto... en el cero cero... ahora... hay... hay otra... hay otra cosa que vamos a revisar también... es que... una función... o una... una función... f... es... absolutamente convergente... sólo si... es convergente... pero esto va a ser solamente cuando... el n en la dimensión sea mayor o igual que 2... entonces... para el caso n igual a 1... este... n mayor o igual que 2... es para el... rn que tengo en las funciones... entonces... si es una función que va de rn a r... pero el n es mayor o igual que 2... por ejemplo... una función de r2 en r... este teorema se va a cumplir... si tengo una función de r3 en r... o una función de r5 en r... pero... si tengo una función... que va de r en r... entonces... esto no es cierto... como ya demostraron en cálculo... en cálculo 2... simplemente... solamente se cumple la... la implicación... absolutamente convergente... aplica... convergente... pero no a la inversa... y... bueno... cuando... cuando demostremos este teorema de aquí... voy a ver el caso especial para n igual a 1 de nuevo... por si no lo revisaron... o... dando un contraejemplo de una... de una integral... eh... bueno... aquí realmente no sería la f... sería la integral... si eso... de una integral... que es... que sea convergente... pero que no necesariamente... sea absolutamente convergente... en el caso n igual a 1... pero si n es mayor o igual que 2... se va a cumplir la doble implicación... entonces la idea de esta... este video es ver... como... como resolver una integral... que sea de primer especie o de segunda especie... y en ambos casos va a ser... lo mismo... entonces cuál va a ser la idea... por ejemplo... en el caso de que tengamos el... que el dominio es un conjunto no acotado... como habíamos puesto antes... entonces... el ejemplo de todo el... del... primer cuadrante... del... del plano R2... por ejemplo... entonces... esta es una región... que no es acotada... es todo... todo el primer cuadrante de R2... entonces... la idea va a ser construir una sucesión... creciente de conjuntos acotados... que sean... Jordan medibles... tal que... tienda... a la región de integración... que yo tengo aquí... y entonces... sobre uno de esos conjuntos acotados... Jordan medibles... podemos definir la integral... porque eso... es lo que hemos estudiado... en las unidades... en... en los temas anteriores... entonces... por ejemplo... en este caso... qué sucesión de conjuntos... Jordan medibles... puedo yo usar... para... para tener... todo el plano... toda la parte positiva... del plano R2... pues... yo puede utilizar... perfectamente... cuadrados... entonces... conforme... n tiene infinito... entonces... estos cuadrados... me van a cubrir... todo el... todo el... el plano... todo el cuadrante... el primer cuadrante... del plano R2... entonces... esto sería... un... si n tiende a infinito... entonces... donde n... digamos... este... van a ser los lados... del rectángulo... por ejemplo... n... n cruz n... un cuadrado... de lado... n cruz n... entonces... si n tiende a infinito... eso me va a cubrir... toda esta parte de aquí... pero... esa elección... no es única... evidentemente... porque... también podría tomar... no sé... rectángulos... como... de este estilo... digamos... no necesariamente... cuadrados... y con esa sucesión... creciente... infinita... también voy a cubrir... todo el primer cuadrante... pero... no sé... podría tener también... una sucesión de... semicircunferencias también... entonces... todas esas... también van a cubrir... el primer cuadrante... del plano... entonces... lo importante es que... esos... esa... esa sucesión... de figuras... que yo agarre... tienen que ser... jordan medibles... en este caso... los cuadrados... los rectángulos... o estas circunferencias... tienen área... como... como ya demostramos antes... entonces... esta elección... no va a ser... única... y por supuesto... cuando... hagamos un cálculo... específico... tenemos que demostrar... antes que... la elección... que hagamos aquí... que... el valor de esa integral... va a ser independiente... de la elección... que se haga aquí... entonces... ¿cuántas elecciones hay? pues... una infinidad... por supuesto... no podemos estar... calculando... una infinidad... de integrales... entonces... vamos a demostrar... un teorema... que nos va a decir... que... es suficiente... con dar... con elegir... cualquier... sucesión... de conjuntos... que cumplan... con esta condición... para tener... el valor del integral... entonces... esta sucesión... que estamos... que tenemos aquí... se va a llamar... una sucesión... básica... de conjuntos... de integración... entonces... esa va a ser... la primera definición... que vamos a tener aquí... 6.1... vamos a decir... se llama... sucesión... básica... de conjuntos... de integración... de integración... simplemente... vamos a decir... una sucesión... básica... que vamos a... que podemos... abreviar... abreviar... como... S... B... C... D... F... en U... si existe... alguna... sucesión... creciente... de conjuntos... de conjuntos... de conjuntos... UN... compactos... yordan medibles... contenidos en u, entonces que sería, vamos a ponerse a sucesión como un desde n igual a 1 hasta infinito, contenidos en u, tal es que el 1 está metido en el un más 1. Tienen que ser tales que, todo conjunto compacto, que sea Jordan medible contenido en u, está contenido en algún elemento de esa sucesión, es decir, en algún un, y además, f es integrable en un para toda n mayor o igual que 1, es decir, lo que estamos diciendo es que existe la integral y n definida como la integral sobre un de f. Entonces, por supuesto, esto aplica tanto si el conjunto es un conjunto acotado como si no es acotado. Entonces, en el ejemplo que vimos aquí era un conjunto no acotado, pero puede ser que tenga, no sé, que mi conjunto sea, como en el caso del ejemplo 2, que sea este cuadrado que no tiene al origen. Entonces, en este caso yo también puedo construir una región creciente de conjuntos de integración, como el problema es el 0, 0, pues daría un conjunto de cuadrados que se van acercando al 0. Entonces, por eso aquí no pusimos que, como una restricción que esta sucesión básica que exista solamente para un conjunto que sea no acotado. Entonces, puede ser para un conjunto que sea acotado o no acotado. Y estos un, esta sucesión, pues son estos, por ejemplo, en este, en este caso que pusimos aquí, pues serían estos cuadrados azules. Entonces, esto me daría, por ejemplo, el 1, el u2, el u3, etcétera, está, un 1, u2, etcétera, hasta infinito, y la condición que tiene que cumplir esto es que el primero esté contenido en el segundo. Entonces, no puedo hacer algo así como, digamos que este sea u1, luego que este sea u2, pero que luego que este sea u3, y luego este sea u4. Entonces, esta no es permitida. Siempre tiene que estar contenido el anterior en el siguiente, cosa que no cumple este de aquí. Y además tiene que suceder que cualquier subconjunto, cualquier compacto que esté contenido aquí, por ejemplo este, este contenido en algún UN. Entonces no importa qué conjunto compacto, aquí ya tengo, por ejemplo si tengo una circunferencia, aquí que es un conjunto que sabemos que es cerrado y acotado, un conjunto compacto, entonces siempre va a estar contenido en alguno de estos, en algún UN. Entonces en este caso pues estaría en el U3 contenido. Entonces esa sucesión tiene que cumplir con esa condición. Siempre y cuando ese compacto sea un subconjunto de la región U. Entonces por ejemplo en este caso de aquí yo no puedo tener, por ejemplo esta circunferencia, que es un conjunto compacto y evidentemente no está contenido en ningún UN nada. Porque para empezar esta circunferencia no es un subconjunto del conjunto U que estoy tomando. Ya que tengo definido quién es el conjunto U, cualquier subconjunto compacto ahí se hace una cosa más grande. Entonces esta cosa está contenida en algún UN y además se tiene que cumplir que mi función F tiene que ser integrable, en este caso, en un cuadrado o en un círculo, dependiendo quién sea mi elección. Para, de subconjuntos que cubren a todo el conjunto U que estoy teniendo. Y entonces esto es claro porque sabemos qué condiciones tiene que tener una función F para que sea integrable en un conjunto Jordán medible. Porque es todo lo que ya estudiamos antes. Entonces estos conjuntos Jordán medibles pueden ser rectángulos o pueden ser esas regiones que estudiamos cuando vimos el teorema de Fubini. Eso que decíamos que era una región tipo 1, tipo 2, una región tipo 3, para cualquier dimensión. Entonces, en términos matemáticos esta definición lo que me dice es que... Voy a dejar esto porque habían comentado por ahí que no se veía la pantalla completa en algún momento. Entonces, no voy a escribir como hasta abajo. Entonces lo que me dice esto es que... Tiene que existir una... O sea, si yo tengo un subconjunto de Rn y tengo una función definida en ese subconjunto de Rn, Entonces, lo que tengo es que una sucesión básica de conjuntos de integración es una sucesión creciente. Es una función definida en la que me dice que es una función creciente... Es una función creciente... Tal que... Número 1... El Un... Es compacto... Y Jordan medible... donde n es algún número natural. La segunda condición lo que me dice es que cualquier compacto contenido en u, si tengo un k contenido en u, entonces existe una n en los naturales tal que k está contenido en un n, es para todo k compacto, o sea, para todo conjunto k compacto Jordan medible, y de hecho aquí puede ser incluso el mismo, aquí no, aquí podría ser el mismo un, y también tiene que cumplirse que los anteriores siempre estén contenidos en el siguiente, que f sea integrable en ese un, porque sabemos lo que significa. Entonces en ese un, en ese un, como ya mencioné, podemos ver si la integra, si la función f es integrable o no con todo lo que hemos estudiado antes. Entonces con esto, déjenme poner una observación aquí, entonces con esto se puede demostrar que si existe una sucesión básica, voy a dejarlo así, ya sin el, sin el nombre completo, pero ya sabemos que una sucesión básica se refiere a esta definición de aquí. Entonces si existe una sucesión básica de conjuntos de integración de f en u, entonces f es integrable en todo k, o sea, en todo su conjunto compacto Jordan medible, contenido en u. Vamos a ver un ejemplo de cómo construir una sucesión de esas. Entonces vamos a dar la función, una función de r2 en r3 dada por la raíz de x, y el conjunto u que sea el conjunto 0, 1, cruz 0, 1. Entonces en este caso el u es acotado. Pero la f no es acotado. Entonces en este caso, si queremos este, o sea, si esta integral, si queremos calcular esta integral, esta integral va a ser una integral de segunda especie. Según lo que vimos antes. Entonces no importa si es de primera o de segunda especie, el tratamiento va a ser el mismo. Vamos a tratar de encontrar una sucesión básica de conjuntos de integración. En este caso, en este caso nuestro conjunto u, sería este que no incluye a estos dos, es el rectángulo. 0, 1, cruz 0, 1, pero no tiene las, digamos, estos dos lados de aquí. Entonces justamente en estos, en el 0, 0 por ejemplo, esta cosa se va, se va infinito. Entonces, ¿cómo pueden saber si la función no es acotada en el conjunto que me están dando? Ah, pues aquí veo que, por ejemplo, todos los puntos, no sé qué, por ejemplo, en 0, 1, medio. Si este punto yo lo sustituyo aquí. Me da algo que va como 1 entre 0, que se va infinito, ¿cierto? O no sé si doy otro punto, por ejemplo, en 0, 1, cuarto, que está aquí. Entonces, la f también se va infinito. O si doy, por ejemplo, en 1, medio, 0, la f también se va infinito. Entonces, sobre todo esto, la función no es acotada, porque se va infinito justamente. Y este, claramente, es un conjunto acotado, pues es este rectángulo, que solo no tiene dos lados. Es un conjunto que está, que está restringido, vamos a decir así, en el plano. No es algo que se va infinito como la cosa que habíamos visto, este, aquí. Entonces, tenemos que, bueno, ya, ahí puse que f no es acotada, en 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es aproximar. ¿Vale? La sucesión básica, creciente, de conjuntos de integración. Entonces, no hay una única forma de hacer eso, pero... La que se vendría a la mente sería como ir haciendo, déjenme ponerlo aquí, como estos cuadraditos, así. Bueno, en este caso sería... Así, y luego ir... O sea, noten que no tiene que cubrir todo, simplemente tengo que empezar de algo, y luego ese algo lo tengo que ir haciendo más grande, hasta que me cubra todo el conjunto. Entonces, en este caso, yo puedo partir de cualquier cuadrado aquí, y luego ese cuadrado ir extendiéndolo, hasta que me cubra toda la región U que tengo aquí. ¿Sí? Conforme los dados se vayan a infinito, entonces... Una opción sería dar... Dejen ponerlo acá. Un medio, perdón, 1 sobre N, 1, cruz 1 sobre N, 1. Entonces, esto... ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pues, nosotros podemos ir dando el... El rectángulo... Un medio, 1. Entonces, un medio, 1 sería... Partir de aquí... Y tener todo este lado... Y luego tener aquí, tener todo este lado. Hacerlo producto cartesiano me daría todo el cuadrado que está aquí. Y luego esto irlo haciendo... Irme acercando. Entonces, si este tengo un medio, luego parto esta cosenta de partes iguales. Me tomo un tercio y sería ahora... Un tercio, cruzo un tercio y me daría este. Y luego sería un cuarto y me daría el que sigue. Entonces, claro, lo que quiero decir es que esto no es como por arte de magia. Entonces, aquí vemos que el número que se va... Que va tendiendo a infinito es sobre el que estoy dividiendo aquí. Entonces, por eso... Llego a la conclusión de que... El conjunto enésimo que voy a tener es... Hacer el punto cartesiano del... 1 sobre N, 1, cruz con el 1 sobre N, 1. Y luego esto... Va a seguir hasta que me dé toda la región que tengo aquí. Entonces... El... Nuestra sucesión va a ser... La... Un desde N igual a 1 hasta infinito. Que va a ser... El rectángulo 1 entre N, 1, cruz. 1 entre N, 1. Desde N igual a 1 hasta infinito. Entonces, esta sucesión es una sucesión creciente... Que me va a dar al final... El conjunto U que tengo aquí. ¿Cierto? Porque este... 1 sobre N... Cuando N tiende a infinito... Se va a cero. Entonces... El límite cuando N tiende a infinito de... Esta cosa... Justamente va a ser 0,1. Producto cartesiano con 0,1. ¿De acuerdo? Entonces... Este conjunto que estoy poniendo... Cumple con las condiciones. Es un... Es un conjunto compacto. Porque es cerrado y es acotado... Por el teorema de Heine-Borrell. Y... También es Jordán medible... Como ya demostramos antes. Entonces... Es un cuadrado de hecho. Un cuadrado... O un intervalo... Cerrado... Dos-dimensional. Entonces... Cumple con... Con esa condición. Y además... Se puede demostrar que cualquier... Conjunto compacto contenido en este cuadrado... Eso ya es un poco más difícil de hacer. Y tampoco les voy a pedir tanto. Pero... Si yo doy cualquier... Conjunto... Subconjunto compacto... De este rectángulo... Azul... Entonces... Siempre va a existir... Una N tal... Que ese compacto está contenido... En algún cuadrado... En alguno de estos cuadrados... Que tenemos... Aquí dados por la sucesión... Que estamos... Que estamos proponiendo. Entonces... Este... Hay que notar una cosa aquí... Déjenme ponerlo como una observación... Que... La F es discontinua. Realmente en este punto. Que no está en el... En el UN. Entonces si defino esto así... En el RTS voy a tener... Digamos como la sábana... Pero... El UN por ejemplo... Va a quedar un tramo para llegar al... 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 Al U original. Entonces en ese tramo... La función va a ser discontinua. Justamente. Y entonces... Eso... Lo que implica es que... Es... Bueno... Y la UN es continua. Pero es continua en UN. Como F es continua en UN... Eso implica que la F es integrable... Según lo que habíamos demostrado antes. Por supuesto... La función... Esta función F... En el... El intervalo UN que estamos dando... El intervalo UN que estamos dando... Sería así... Entonces... En este UN que estamos dando... Sería como... Como esa parte... Acuérdense que... La U sería... La U sería todo esto... Entonces en este caso el UN... Vendría a ser esto... Y en este intervalo... Mi función... No sé... Pueden graficarla en el... Con el matemática... O con el programa que usen... Y en esta parte la función es continua... Y eso se puede demostrar fácilmente... No lo vamos a hacer, pero... Es continua... Lo importante es... Es... La idea que estamos... Que quiero que les quede clara... Como... Que es lo que se tiene que hacer... Para ver que la función... Que la integral en este caso... Este... Va a existir... Entonces... Ahora... Otra cosa importante de ver es que... Esta elección no es única... De hecho aquí también... Se puede ver que no es única... Y... Pudimos haber dado una... Podemos haber... Haber elegido una... Una... Una sucesión básica un poco más compleja... Por ejemplo dar... Como si mis circunferencias... Que se fueran acercando... Cada vez más a esto... Pero... Sería un poco más complejo de... De hacer... La elección más simple sería... Esta que vimos aquí... Pero hay muchas más... Entonces... Esto da pie a la siguiente definición... Entonces... Si tenemos una función... Definida en un subconjunto de R en N en R... Y vamos a decir que... Este... Decimos que... F es integrable... En U... Entonces por supuesto... U tiene que ser distinto del vacío... Si... Para toda... Sucesión... Básica... De conjuntos de integración... Un... Un... Desde N igual a 1 infinito... Es decir que... Esta sucesión cumple con todas las condiciones... Que tenemos en la definición... Que tenemos en la definición 2.6.1... 2.6.1... De F... En U... Existe el límite... Cuando N tiende a infinito de la integral... Sobre UN... De la función F... Entonces... Esto... Se suele denotar como... Voy a ponerlo como... La notación que vamos a usar... Esto se suele escribir como... La integral... De U... Con esta flechita... Hacia la... Derecha de la función F... Entonces... Y esto es lo mismo que... La integral de F sobre U... Entonces... ¿Qué es lo que quiere decir esto que... En el ejemplo anterior... Si ya... Construí la región... Eh... La... La sucesión básica de conjuntos de integración... Si ya la tengo como... En este caso... Y ahora... Lo siguiente que tendría que hacer es... Una vez que la... Que la he dado... Tengo que ver que... Bueno... Para que sea una elección correcta... Tengo que ver que... Sobre el... Enésimo... La función... Es integrable... Como ya vimos aquí... Que lo es porque la función es continua... Entonces... El siguiente paso es ver que... Justamente ese integral sobre ese... Sobre ese rectángulo enésimo... Cuando hago el límite... Tendiendo n a infinito... Ese... Esa cosa va a existir... Entonces si esa cosa existe... Vamos a decir que la función es integrable... Vamos a poner... Vamos a poner eso así... Entonces... Dicho límite... Se llama... Integral convergente... Si el límite existe... Divergente... Y es... L... Se va a llamar... Divergente... Si el límite es infinito... Si el límite es infinito... Ahora... Si el límite no existe... Ahora... Entonces... O... Bueno... Si no existe... Iba a poner que... Si no existía... O... Si era diferente para las dos sucesiones básicas... O... Voy a poner... O... 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 en dos sucesiones básicas distintas. Vamos a tener dos posibilidades. O bueno, voy a dejarlo como lo escribo. Diferente para dos sucesiones distintas de U. Entonces, vamos a decir que la integral de F sobre U no existe. En el caso de que el límite no exista, U, que es oscilante en el caso de que para dos sucesiones distintas de U, el valor sea distinto. Entonces, vamos a decir que es oscilante. Entonces, en esta definición está resumido todo lo que platicamos para el ejemplo anterior. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner, compruebe que la integral F sobre U no existe para la siguiente función. Sobre el conjunto definido como el rectángulo sin los dos lados, igual que antes. Vamos a ponerlo así. Es decir, X entre 0 y 1 y Y entre 0 y 1. Es decir, que sea rectángulo 0, 1. Producto cartesiano 0, 1. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que U es acotado, pero F no es acotado. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver si estamos hablando de una integral impropia. Porque si no, pues, hacemos el análisis con todo lo que ya sabemos. De la teoría vista anteriormente. Entonces, F no es acotado porque de nuevo, si yo pongo cualquier punto aquí, por ejemplo, el 0, 1 medio, esta cosa, esta F se va a infinito. Igual que el ejemplo anterior. Entonces, primer paso tenemos que ver, siempre que se pueda hacer un dibujo de la región sobre la cual estamos integrando. Entonces, en este caso es el cuadrado en R2 sin los lados. Sin esto de aquí. No he dicho, tuve que haberlo puesto. Entonces, esa sería mi región de integración. Ahora, lo que tengo que ver es si esta región de integración la puedo escribir en términos, o sea, si existe una sucesión básica de conjuntos de integración. Entonces, de manera análoga al ejemplo anterior, mi un, mi un, que vamos a dar va a ser el, el rectángulo 1 sobre n, o el cuadrado más bien en este caso, producto cartesiano 1 sobre n, 1, que sería el conjunto de puntos en R2, tales que x está entre 1 sobre n y 1, y la y también. Para todo n en los naturales. Entonces, aquí, pues, tendría, por ejemplo, el primero, que es un medio, 1, cruz, un medio coma 1, que es y sería este cuadradito de aquí. Ese sería mi 1, luego el, el, si quiero escribir, voy a, voy a poner 2 o 3. Entonces, U2 sería, ah, bueno, en este caso sí hay algo, hay un detalle que de hecho me acabo de dar cuenta aquí. Viví algo, no. Entonces, por supuesto, el U1, siguiendo la anotación que puse aquí, me quedaría 1,1 cruz, 1,1, que de hecho es el punto 1,1. Entonces, de hecho, el primer conjunto aquí sería este punto. Luego el U2, ese sería un medio coma 1, cruz, un medio coma 1, que sería, ahora sí, el cuadrado rojo que había puesto acá. Luego el U3 sería un tercio coma 1, o sea, simplemente estoy sustituyendo la n de aquí a aquí. un tercio coma 1, entonces sería, voy a dejarlo así, un tercio, un tercio aquí sería este, U1, U2, perdón. U3, aquí tendría el U1, etc. Entonces, este, cuando N tiende a infinito, el UN tiende a U, por las mismas razones que dimos en el ejemplo anterior. entonces, esta cosa, cumple que la F es integrable, en, UN, que es un cuadrado, o un intervalo cerrado, dos dimensional en este caso. pues F es continuo ahí. Entonces, toda función que es continua es integrable, como demostramos. El inverso, vimos que no era necesariamente cierto, y que había funciones integrables, que no son continuas. que fue cuando analizamos todo lo del, el teorema de, de Lebeck y los conjuntos, de medida cero. Entonces, de nueva cuenta, tendría que demostrar que cumple con estas cuatro cosas de aquí. Entonces, esta de aquí, o sea, la número uno, voy a, voy a hacerlo así. Entonces, UN cumple, uno, es decir, como es un rectángulo, es un conjunto compacto Jordan medible. Segunda cosa que hay que probar es que, para cualquier subconjunto compacto de U, existe un N en los naturales, tal que ese compacto está contenido en UN. Bueno, ahí, ahí ya lo puse. y entonces, esto es un poco más complejo de demostrar y eso, eso no se los voy a pedir que lo hagan, porque en los ejemplos que están en la tarea, siempre se cumple con esto que está aquí. pero eso no es tema de estudio de este curso, digamos. Y, la parte 3, entonces, siempre el anterior, está contenido en el siguiente. entonces, el UN está contenido en el UN más 1. Entonces, el UN está contenido en el U2, el U2 en el U3, el U3 en el U4, y la número 4, que es que F es integrable, en UN. Entonces, cumpliendo con estas cuatro condiciones, tenemos que, esta sucesión que hemos dado, es un, se ve, una sucesión básica. Y entonces, ahora lo que hay que ver es si la integral existe o no, según la definición 2 que vimos aquí. Entonces, hay que ver si el límite de esta integral existe. Entonces, tenemos que la integral, va a ser el límite, cuando N tiende a infinito, la integral sobre UN, de la función F. Es decir, el límite cuando N tiende a infinito, de la integral sobre la región que estamos manejando aquí. Entonces, sobre UN sería en X, 1 sobre N a 1, y en Y, 1 sobre N a 1 también. de la función, de la función, Y menos X, entre X, Y, de X, de Y. Entonces, como ven aquí, tienen que calcular una integral, como las que ya hemos hecho antes. y después de calcular la integral, tengo que hacer el límite. Entonces, primera dificultad, resolver la integral que yo tenga aquí. Por supuesto, ese U, aquí estoy poniendo un rectángulo, que fueron las regiones más simples que estudiamos en los temas anteriores, pero puede ser, en general, cualquier conjunto que sea Jordan medible. Que sabemos cómo tratar ya, en el caso de que lo tuviéramos aquí. Por supuesto, en ese caso, más general, encontrar esta sucesión es más complicado que encontrarla para un cuadrado, un rectángulo, evidentemente. Entonces, le toca primero es hacer esta integral. Me quedaría el límite cuando n tiene finito de Entonces, primero hay que integrar con respecto de X. Lo que vamos a hacer para hacerlo más simple es separar este cociente en 2. Entonces, sería Y sobre XY. Me quedaría 1 entre X. Menos X entre XY. Me quedaría 1 entre Y. Y ahora sí integro con respecto de X primero. Esto me va a quedar el límite. O si quieren, voy a y vamos a hacerlo así. Para no estar escribiendo el límite el límite a cada rato. Entonces, primero calculamos cuánto, cuánto, cuál es el valor de esta integral. Entonces, sería de 1 entre n a 1, de 1 entre n a 1 de Y menos X entre XY de XY. Entonces, esto sería la integral de 1 sobre n a 1, de 1 sobre n a 1 de Y. Y entre XY entre XY, 1 entre X menos X entre XY, 1 entre Y de X de Y. Integramos primero con respecto de X. Nos va a quedar la integral de 1 sobre n a 1. de integral de 1 sobre X sería logaritmo natural de Y. menos 1 sobre Y por X. Y esto de 1 entre n a 1 de Y. Esto va a ser la integral de 1 sobre n a 1. Logaritmo natural de 1 es 0 menos logaritmo natural de 1 sobre n. Que va a ser logaritmo natural de N. Menos 1 sobre Y. Menos con menos me daría más N. 1 entre N y. Y luego esto lo tengo que integrar respecto de Y. Volteo esto. Lo estoy haciendo paso a paso para confundir. Entonces me queda logaritmo natural de N que es una constante menos o más 1 sobre N menos 1 por 1 sobre Y de Y. Y ahora integro con respecto de Y todo esto. Entonces me va a quedar Y logaritmo natural de N más 1 entre N menos 1 logaritmo natural de Y de 1 sobre N a 1. Entonces me queda logaritmo natural de N menos logaritmo natural de N sobre N más 1 sobre N menos 1 logaritmo natural logaritmo natural de 1 que es 0 menos esto por logaritmo natural de 1 entre N entonces me quedaría más 1 sobre N menos 1 logaritmo natural de N entonces este se cancela con este de aquí me queda logaritmo natural de N sobre N Ah, me queda igual a 0 de hecho más logaritmo natural de N sobre N y esto es igual a 0 entonces ahora ya que tengo el valor de la integral calculo el límite entonces la integral sería el límite cuando N tiende a infinito de de 0 en este caso bueno voy a ponerlo otra vez la integral sobre N de F sería el límite cuando N tiende a infinito de 0 y este límite pues es 0 entonces ese límite existe ahora lo estamos haciendo para una sucesión específica no para todas entonces esto no significa que la integral exista observación estamos tomando sucesión básica específica entonces hacer esto esto no significa esto no significa que el valor de esa integral sea 0 en otras palabras no significa que la integral exista pues hay que hacerlo para toda para toda sucesión básica ahora pero en el problema me están pidiendo que que muestre que este integral no existe ya me lo están diciendo aquí ya en en cuando uno resuelve cosas o está investigando algo y le salen este tipo de integrales uno no sabe si existe o no existe entonces el análisis se vuelve complicado porque hay que verlo para toda sucesión para todo para toda sucesión básica de conjuntos de integración pues en este caso me están diciendo ve que la integral no existe entonces según la definición lo que tengo que ver es que o el límite no exista pero ya vimos que existe uno al menos para una sucesión o que es diferente para dos sucesiones básicas distintas de u entonces lo que tenemos que hacer ahora es dar otra sucesión según la definición hay que mostrar que el límite es distinto para otra sucesión para otra sucesión básica de conjuntos de integración entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a dar una sucesión similar pero con rectángulos tenemos esto lo que vamos a hacer es vamos a dejar en x lo mismo pero en y vamos a hacer como el doble digamos entonces vamos a hacer algo así así no con cuadrados sino con rectángulos entonces este vamos a dar este bn como el conjunto de puntos en r2 tales que la x queda igual que antes pero la y se hace más más grande digamos entonces esto es el 1 sobre n1 producto cartesiano con 2 sobre n1 entonces análogamente haga a a u n vemos que bn es una una sb entonces ya tenemos el valor el valor de la integral aquí entonces lo que hay que ver ahora es que quién es el límite cuando n tiende a infinito de la integral sobre b sub n de f entonces la integral sobre b sub n de f es la integral de 1 a 1 entre n la integral de 1 a 2 entre n a ver entonces así como la de aquí por supuesto el b1 no tiene sentido el b2 tampoco bueno el b2 ya sería el punto el b3 aquí aquí empezaría en b3 la sucesión sería un tercio coma uno cruz dos tercios coma uno entonces sí es esta que dibujé exactamente dibujé una cosa y luego la puse la escribí mal aquí entonces según lo que ya puse para no borrar esto sería y la b2 es un medio uno ese no importa un tercio esto sería este cruz dos tercios con este de aquí entonces me quedaría así sí entonces lo que va a hacer esto es ir bajando ya esta es esta es la sucesión que hemos tomado entonces sea la integral de eso de y menos x entre x y sería dx de y entonces esta ya sabemos quién es esto es la integral de 1 a 2 sobre n y esta primera integral vimos que era esto de aquí logaritmo natural de n menos más 1 entre n menos 1 logaritmo natural de y a no no sobre y perdón de y y esto me queda entonces y logaritmo natural de n más 1 entre n menos 1 logaritmo natural de y evaluado de 1 a 2 sobre n esto me queda 2 sobre n logaritmo natural de n menos logaritmo natural de n más logaritmo más 1 sobre n menos 1 logaritmo natural de 2 sobre n entonces esto es 2 sobre n logaritmo natural de n menos logaritmo natural de n más de n logaritmo natural de 2 menos 1 entre n logaritmo natural de n menos logaritmo natural de 2 sobre n entonces si tomamos el el límite cuando n tiende a infinito de esto el límite cuando n tiende a infinito de todo esto de aquí, ya no lo voy a escribir pero esto se va a a ver voy a voy a hacer un poquito más esto me queda 2 sobre n logaritmo natural de n menos logaritmo natural de n más logaritmo natural de 2 sobre n menos logaritmo natural de n sobre n menos logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de n entonces este y este se va me queda 2 más 1, 3 logaritmo, ah no, ese no es, así, me queda 2 sobre n menos, 2 logaritmo natural de n entre n menos logaritmo natural de n sobre n, me queda logaritmo natural de n sobre n, y más 1 entre n menos 1 logaritmo natural de 2, entonces, el límite cuando n tiene infinito de n sobre n más 1 sobre n menos 1 logaritmo natural de 2, entonces, este límite de aquí, cuando n tiene infinito se va a 0, como demostraron en cálculo 1, y este se va a menos logaritmo natural de 2, y este que está aquí, que es logaritmo natural de n sobre n se va a 0 también, entonces, este límite sería menos logaritmo natural de 2, entonces, por lo tanto, hemos encontrado, entonces, para n, el límite de esto es 0, y para bn, es menos logaritmo de 2, entonces, estos son diferentes, entonces, según la definición, si es diferente, entonces, esta integral no existe, según la definición 2.6.2, la integral sobre UDF no existe, que es lo que queríamos demostrar, entonces, para demostrar que una integral no existe, basta ver que el límite no exista para una sucesión básica de conjuntos, para una sucesión básica, o que sea diferente, que el límite sea distinto, como el caso que vimos aquí, para dos sucesiones básicas distintas, o sea, en este caso vemos que el límite no existe, si queremos comprobar eso, ahora, si queremos ver que el, que la integral sí existe, entonces, hay que hacerlo para, para toda sucesión básica, pero lo que vamos a ver la siguiente vez es un teorema que, que nos permite saber si el, si la integral existe para una sucesión básica cualquiera, entonces, pero tiene que cumplir una condición, la F, y eso es que sea, que sea positiva, entonces, eso, eso lo vamos a ver en la, en la siguiente, en la siguiente clase, pero con esto ya pueden avanzar en esa parte de la tarea que tienen para la integral impropia.